La realidad que nos toca, como dijiste vos, uno vino con otra idea, tratando de pensar en clasificar y por qué no ascender, pero bueno, no cedió. Así que tratar ahora el último partido, ganar acá de local para no depender de ningún otro resultado y poder mantener la categoría. ¿Un rival con quien habían perdido en condición de visita? Sí, habíamos perdido con ellos uno a cero, ahí sobre la hora, pero bueno, tenemos una idea de cómo juegan, Hugo siempre nos plantea la idea del rival, así que bueno, tratar de hacernos fuerte este último partido acá de local para salvarnos y que la gente también se vaya con otra imagen. ¿La victoria del fin de semana cambia la cabeza de cómo venía el equipo? Sí, totalmente, totalmente, la verdad que yo te soy sincero, un empate yo lo veía bien por cómo veníamos nosotros, pero bueno, se ganó en una cancha dificilísima, con un rival que no te deja jugar, una cancha muy mala, el calor también que influyó, pero bueno, este equipo en los momentos difíciles mostró que tiene personalidad y bueno, el domingo no fue la excepción. Y lo que pensamos nosotros y lo que piensa el técnico y lo que se ve, ya sea en los resumen o la gente que va a la cancha, es la efectividad. Nosotros creamos muchas situaciones y son muy pocas las que concretamos y nada, ojalá que el domingo se puedan meter las situaciones que creemos y no pasar muchos problemas. Bueno, en condición de local, seguramente el jugador también quiere que el público acompañe. Sí, 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 ni hablar, eso sabíamos que también nosotros lo íbamos a ir llevando, si los resultados se daban, la gente va a ir y bueno, para ver un lindo fútbol y ver un gran alumni. Pero bueno, con el mejor de los partidos pasamos mucho sobre el salto y bueno, quizá la gente no tiene esas ganas de ir ahora a la cancha, pero bueno, se entiende, pero bueno, el domingo vamos a tratar de cambiar la imagen. Gracias. 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 Gracias.